Bueno, arrancamos ya de Donsello, sin querernos ir, porque no queríamos irnos aún, pero pues... Entonces arrancamos, nos dijo por acá, ¿hasta Fercho? No, no, Fercho, no sé yo. Bueno, vamos a arrancar, vamos para Florencia. Sí, sí, sí. Y por más que crezca, te vas a estar aquí Aunque llueve oculta detrás de la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculta detrás de la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculta detrás de la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Bueno, ya llegamos a Pau Hill Y son las 10 y 36 Bueno, llegamos realmente hace como media hora acá Sino que estaba lloviendo durísimo Si vieron el video, está lloviendo durísimo, durísimo Entonces, pues nada ¿Qué pasó durante el camino? Nos regalaron dos cocos Y compramos unas galletas para el camino Miren Unos poquitos Y unas galletas Con una mermelada que está por acá Para comer Y tenemos la guama Que nos llevó Don Fercho Tenemos unos platanitos Hay unos popochos Tiene otro nombre Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Ahí está Gaby Estamos en el baño Aquí en esta bomba Pues Vamos a darle con toda Con toda Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día Sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche Bueno, llegamos a... Ya vamos Uy, no sé cuántos kilómetros ya No sé cuánto vemos Bueno, no sé Nos falta camino todavía O sea Esta actualización es solamente Para Decirles Que cuando venga por estos lados De entre Entre Llegando a Pogil Llegando a Pogil Llegando a Pogil Encuentran Eh... Un parador Para... Si Ya les enseñé Entonces Es Ese parador Se llama Parador La arboleda Queda junto A Esta cosita De ahí Y es por allá Queda Pogil Es allá Queda Florencia Ahí Venden Eh... Postres Como arroz en leche Y eso Pero el arroz en leche Es delicioso La estrella es El arroz Sí El arroz en leche Delicioso 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 Muy rico De hecho John y Kim Dolan Como lo mostraron Y cuando íbamos hacia Cartagena Lo probamos por primera vez Y ahorita Pues Se nos hacía agua la boca De pensar que teníamos que pasar otra vez por acá Jajaja Podíamos pasar Sin comer Sin comer acá Eso Entonces pues nada Ya acabamos de comprarlo Eh... Hoy 20 Marzo del 2022 Está a 3000 A 6000 Y a 8000 Creo Creo Bueno En todo caso Muy rico Para que pase por acá Si pasa en algún momento Vamos a continuar A ver hasta donde llegamos Espero que lleguemos a Florencia Bueno Nos vemos Bueno Nos vemos En mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Mi rayo de luna Bueno, paramos nuestra parada técnica de almuerzo, traemos un poquito de pasta que preparamos esta mañana para el desayuno, que desayunar con pasta es el tip para tener energía un buen rato, harto rato Bueno, ¿qué vamos a comer ahorita? ya pelamos un poquito de los que nos dio el señor y vamos a comer galletitas con mermelada y el agua y la agüita, la agüita estaba un poco turbia un poco harto turbia, para que nos dieran, pues vamos a filtrarla aunque ya, como que, hasta el momento hemos tomado agua cruda en varias partes bueno, vamos a comer y ahorita continuamos nos deben hacer falta como unos 25 kilómetros para Florencia vamos a comer vamos a comer y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel así te protejo, aquí sigues dentro yo te llevo dentro, hasta la raíz y por más que crezca y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de calle no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas que tú te vayas yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de calle no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas que tú te vayas Oh, 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 oh Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera